La verdad es tan confesante Porque la vida pasa en paz Y te quiero en la primera Si me das el amor Que te sucio y abandonar Si no comprendes que el amor Está con paz y el sabor Viviendo aquel que la muerte encontró El gobierno de mis ojos Y tus ojos me han pensado Sólo quería preguntar Las noches con mi cara morir Y los siete hay corazones Que no llegan a dormir Y a veces la vino y lloró Pensé que fui y no fue el final Verán las nubes, la pared, las estrellas Estrellas que sólo las quieren mirar Por el que eres la culpa que me haces sin nada Porque eres la lluvia que no hace nojar Sin que yo me iría a tardes de historias Historias que nunca quise ver jamás Tanto le quería Tanto que yo Por ellas moría Que eso bien los ha vendido Y ella es la reina Que era mi inspiración De lo que yo siento La cruzada de mi amor Y tanto lo que quería Y no me suficie aprovechar No así Ni me la pensaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!